Gracias, reitero, con discusión y disculpas de la regidora Gabriela del Carmen de la licenciaría González, reconociendo que hubo un error de los que han utilizado expresiones en el periódico y paz, con discusión de este debate que tuvimos en este ayuntamiento, el pasado, el periodo de hoy, es como un total. Muchas gracias. Adelante, regidor. Adelante, regidor. Estos triunfos son donde la dignidad se impone, donde el orgullo se demuestra y sobre todo donde el respeto apacigua y calla con la verdad y la razón, mentalidades aún retrógradas y primitivas que aún existen en nuestra sociedad. Es cuanto.